Hola, me llamo Miriam y tengo 25 años. Yo lo que estaba buscando era una ciudad con buen clima todo el año. Dingos me recomendó Gold Coast porque el coste de vida es más bajo que en otras ciudades. Aquí es verano todo el año. De hecho, es pleno invierno y es que estoy en manga corta. Y es otro de los factores buenos que tiene esta ciudad. Y terminé de decidirme cuando me enteré que los Juegos Olímpicos de la Commonwealth se están acercando y que las ofertas del trabajo se iban a disparar. Por ejemplo, hoy jueves he desayunado y me he venido dando un paseíto a la escuela y tengo clase hasta las 12 y media. Y ahora estoy grabando este vídeo, aunque esto no me pasa todos los días. Cuando acaben las clases me quedaré trabajando con mis compañeros para un proyecto que estamos llevando a cabo en el IE Studio 101 para un cliente local. Cuando salga de la escuela me voy corriendo a una empresa de marketing que estoy haciendo prácticas y voy a trabajar solo hoy dos horitas. Y cuando termine el curro me voy corriendo también a una quedada que ha organizado Dingos de toda la manada y ya lo que surja. Pues la verdad es que muchas cosas. Entrepreneur está situado en el corazón de Sartes Paradise. Pues sobre todo me gusta porque hay un clima muy cercano y muy familiar. Y otra de las cosas que más me gusta es el tipo de enseñanza grupal y el mix de nacionalidades. Aprendo desde diseño gráfico hasta inglés todo al mismo tiempo. Y ahora mismo estoy aprendiendo a digitalizar mis ilustraciones y es que es algo que me encanta. Porque el contenido del curso me enseña a manejar los principales programas de diseño gráfico, Photoshop, Illustrator e InDesign. Pero sobre todo por Bell. La profe es increíble. Tiene muchísima paciencia y muchísima experiencia y nos ayuda a resolver todas nuestras dudas. Es súper motivadora. Y creo que dentro de un entorno tan creativo necesitas aprender de alguien que realmente te inspire. Mañana, ¿estáis locos? Yo me quedo aquí con mi manada. yo la finalidad. Yo me quedo aquí con mi manada. Yo me quedo aquí con mi manada. Gracias por ver el video